¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos de los estudios del Houston Dynamo en la Ciudad Espacial. Les saludan Dani González y Dorian Valenzuela. Por supuesto que hoy estaremos hablando acerca de esta gran victoria que ha tenido el Houston Dynamo esta semana. Partido de vuelta frente al Philadelphia Union, la primera vez que se le gana al equipo del norte. Por ende de que doble la satisfacción, ahora el Houston Dynamo avanzó a las finales de la conferencia del este para enfrentarse al Kansas City de Omar Bravo. Así que una gran victoria y el equipo está reenchufado. Así es Dani, todo el estadio Robertson se vistió de naranja y llegaron a una victoria a full aquí en casa. Ya habían ganado de visita, algo que se vea complicado durante toda la campaña de la MLS. Y Brian Chin anotó el primer gol del estadio Robertson al igual que el último. Un momento histórico para este delantero hawaiano que está a punto de retirarse. Obviamente hablamos con él y con varios de los protagonistas del partido como lo fue Carlos Cosley, al igual que Fahir Mondragón, aquí por Azteca 51. Y, you know, Brad just played in a great ball and, you know, I saw my opportunity and so happy when I hit the back of the net. You know, I just, not only for the goal but just what it meant for our team and making it easier to close the series out. I don't think about it too much, you know, I just think about one game at a time and, you know, Kansas City's up next and, you know, hopefully we can get the result and, you know, and extend my career a little bit longer. Creo que el equipo está luchando, ¿no? Luchando por lo que quiere. Creo que es un rival fuerte en casa, fuerte de visita también, como te digo, pero no es invencible, ¿no? Sabemos que en cualquier momento podríamos haber perdido antes y, bueno, pero gracias a Dios, te digo, estamos a donde estamos, vamos a jugar otro partido más complicado que es con el Kansas y allá de visita y, bueno, esperemos salir bien de allá, ¿no? Creo que hay que respetar la alineación que se gana, entonces nosotros a colaborar con los minutos que los ponga el profesor. Y, bueno, sí, la verdad un poquito me afecta, ¿no? Porque, te digo, de la noche a la mañana estoy en la banca y así no podemos hacer la gran cosa, ¿no? ¿Qué es lo que sabe de Kansas City y qué es lo que hay que hacer para ganar? No, sabemos mucho. Jugamos un partido la vez pasada, ya que perdimos 3-0, sabemos que es un equipo muy aguerrido, muy fuerte en las líneas, en la ofensiva, en la delantera también, son letales a la hora de definir una jugada y, bueno, nosotros vamos con lo nuestro también, nosotros vamos a pensar en qué hacer nosotros y dejar a un lado lo que hagan ellos, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos elementos para hacer un buen trabajo, ¿no? Frustración, obviamente, porque queríamos llegar a la final de la conferencia, pero también Houston es un gran rival. Si bien en la temporada regular la habíamos ganado, siempre los play-offs son otra historia distinta. Creo que regalamos el primer tiempo del partido local y ahí perdimos la eliminatoria. Creo que el equipo jugó un partido completo, un partido bien. Nos dolió mucho en los dos partidos las pelotas quietas y hoy pagamos caro esos errores. Bueno, bien, ahí estaban las palabras de los protagonistas y, por supuesto, que Houston Dynamo hoy en una sola final frente al Kansas City de visitante para ver quién es el campeón de la conferencia del este. Y, Dorian, ¿qué te parece si hablamos un poquito del fútbol americano, ya que los Texans también están calientes en nuestra ciudad? ¿Pero qué les parece si dejamos que Victor Araiza nos comente qué es lo que podemos esperar para el partido de hoy entre los Texans y los Café de Cleveland? Después de comenzar la temporada a 3 y 3, los Houston Texans han retomado mando de su destino contra sus rivales de división. Hace dos semanas contra los Tennessee Titans y el pasado domingo contra los Juárez Jacksonville con un marcador de 24 a 14. Como siempre, Arian Foster, la figura del partido, con 112 yardas a ras de campo, completando 499 en el mes de octubre, que lo ha llevado a ser nombrado el jugador del mes de la conferencia americana. Hoy, los Houston Texans se enfrentan a los Cleveland Browns en casa, en el Reliant Stadium, donde el ambiente va a estar espectacular con el techo abierto. Los fans, como siempre, llegaron de full para llenar el estadio y veremos si los Texans siguen en esta buena racha a su camino de postemporada. Les habla Victor Araiza para Marcador Azteca. Y bueno, le deseamos la mejor de la suerte a los Houston Texans, que están a punto de comenzar el partido frente a los Cafés de Cleveland. Y Dani, nos los dejamos a toda la gente de Dallas con estas imágenes de lo que fue la última noche de gala en el Estadio Robertson con el color del partido entre el Houston Dynamo y el Philadelphia Union. Será hasta el próximo domingo, nos encontraremos aquí por esta pantalla y su canal. Hasta entonces. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!